hola soy angelica bienvenida a mi canal si ya estás suscrito muchas gracias si no puedes suscribirte en la parte de abajo no sé si has escuchado alguna vez sobre el champú en seco yo la verdad había escuchado pero nunca me he topado con él porque siempre tengo ganas de comprarlo y me tope una vez con un acondicionador que es sin enjuague y la verdad a mí me encantó pero pues seguía con la duda de champú en seco y entonces como ya encontré de idea les voy a enseñar cómo hacer el champú en seco y cómo utilizarlo el champú en seco tampoco sustituye la bañada lo puedes utilizar de dos a tres meses por semana poco no te pases sirve para cuando vayas de prisa porque a nadie le gusta pues tener el pelo doloroso tener el pelo grasiento pero como ya dije no lo sustituye así que empezamos con el vídeo vamos a necesitar harina de maíz alcohol y ya sé lo que están pensando porque alcohol pero recuerda que de todas maneras utilizamos muchos químicos en nuestro cabello también utilizaremos una esencia hay vainilla lavanda cítricos pero en mi caso yo utilizaré menta algo de agua y un botecito de esos de los que tienen rociador la verdad es que está muy fácil y es cosa que digo en todos los vídeos pero esta vez exageré sólo vamos a agregar una cucharada de harina cuatro cucharadas de agua una cucharada de alcohol y unas gotitas de nuestra esencia luego revolvemos y metemos a nuestro frasquito ves está súper fácil ahora les voy a enseñar cómo aplicárselo vamos a peinar nuestro cabello o más bien a desenredar nuestro cabello agitamos nuestro champú en seco y luego vamos a aplicar en nuestra cabeza unos 20 o 25 centímetros esto es porque usamos la harina y no queremos que se quede la plasta blanca en nuestro cabello así que después de esto vamos a utilizar nuestro cepillo y vamos a peinar también si tienen secadora pues nos va a ayudar mucho a esparcir lo que es nuestro champú en seco pero si no la tienes no importa lo podemos dejar al aire libre al sobrecito y esparcimos igual con nuestros dedos para pues que esto no se vea feo y ahora sí estamos listas y fue muy rápido ese es todo el vídeo la verdad que a mí me encantó sentí que se me aplacó el pelo y pues si a ti te gustó si lo hiciste me puedes mandar tu foto por facebook y si te encantó también al igual que a mí puedes compartir este vídeo con todas tus amigas recuerda que abajo tenemos el botón de suscribirse y también tenemos el botón de ver más donde están todo lo que dice mantengamos el contacto ahí están todos los links de todas las páginas que tengo y todo desarrollo que tengo para que tú cheques y podamos estar en comunicación así que nos vemos el próximo vídeo pero de mientras te dejo un beso y un abrazo y adiós no quita el que no te vayas a lavar el pelo algún día en tu vida porra fea recuerda que el champú es seco absolutamente no quita que te bañes chequen a y y y y y Gracias.